que hola que tal yo soy fernando castro soy el profesor lector el día de hoy estoy otra vez aquí para que hagamos ejercicios no para hablar sobre un tema en sí el día de hoy vamos a hacer ejercicios sobre sinónimos y antónimos lo que vamos a hacer ahorita aquí es lo siguiente yo te voy a dar una lista de 15 palabras que si bien sólo va a aparecer durante 10 segundos en la pantalla es un vídeo tú le pones pausa y puedes tardarte días en terminar este ejercicio si tú quieres nada más lo que vas a hacer es que de cada una de estas palabras de la lista te voy a pedir por favor que busques dos sinónimos y un antónimo ok dos sinónimos y un antónimo por ejemplo no va a venir esa palabra pero si yo te pusiera la palabra fácil tú puedes poner sinónimo 1 simple sinónimo 2 sencillo antónimo difícil y así así de sencillo ok de cada una de las palabras van a ser dos sinónimos y un antónimo también te advierto no no son palabras como las que acabo de decir palabras rebuscadas ni nada son palabras sencillas comunes y corrientes que podemos escuchar en un día cualquiera ok precisamente creo yo y eso es mi teoría he visto con mis alumnos a lo largo de los años creo yo que son precisamente esas palabras sencillas las que más se nos dificultan a la hora de querer buscar sinónimos y antónimos así que te dejo la siguiente lista de 15 palabras pues bien como se supone que a estas alturas ya terminaste de escribir dos sinónimos y un antónimo de cada palabra vamos a ver entonces cuáles sean las posibles respuestas nada más quiero dejar algo en claro ahorita que vayamos viendo las respuestas muchas veces ponemos un verbo o un adjetivo como sinónimo de un sustantivo o un adverbio es decir no lo que debemos de hacer es que si la palabra original es un sustantivo sinónimos y antónimos son sustantivos ok si la palabra original es adjetivo sinónimos y antónimos deben de ser adjetivos y así con lo que sea que nos hayan dado así que comencemos la lista yo aquí tengo ya mis posibles respuestas la primera palabra es la palabra aguantar que sinónimos tenemos de la palabra aguantar podríamos poner tolerar o soportar que son los que yo puse y también como antónimo rendirse si te gustan o no te gustan al final puedes dejar un comentario en la caja de comentarios verdad online con dislike ahí me puedes hacer una retroalimentación si no te gustan los sinónimos o los antónimos que veamos pero en fin como sinónimos de la palabra altura podríamos tener por ejemplo altitud o elevación y como antónimo hasta este interesante fíjate porque estuve buscando y resulte sé que la palabra bajura si existe sin embargo yo creo que sería más adecuado utilizar la palabra depresión ok no depresión de cuando andas fuera de ánimos sino una auténtica depresión como la ciudad donde yo vivo mexicali técnicamente es una depresión porque está bajo el nivel del mar luego tenemos la palabra paz de la cual sinónimos podrían ser tranquilidad o calma mientras que el antónimo podría ser intranquilidad guerra conflicto creo yo que de antónimos de paz hay hay varios verdad sobre todo porque somos buenos para romper la paz chintrolas luego tenemos la palabra incógnita de la cual podríamos tener interrogante o secreto como sinónimos e incluso digo si vamos a estamos hablando en un contexto matemático podríamos poner variable o equis como sinónimo de esta palabra y por otro lado la el antónimo podría ser solución luego tenemos la palabra explicar de la cual podríamos poner como sinónimos la palabra aclarar definir o enseñar mientras que el antónimo podría ser confundir es un buen antónimo de la palabra fino podríamos poner como sinónimos la palabra delgado o sutil aunque también dependiendo del contexto podría ser la palabra elegante y yo viéndolo desde el punto de vista delgado o sutil el antónimo podría ser grueso luego tenemos la palabra boda que creo yo que boda tiene muchísimos sinónimos yo aquí le puse unión y nupcias pero también podría ser ceremonia o fiesta o enlace tendríamos varios matrimonio también tendríamos varios sinónimos y pues el antónimo creo yo que se lo ubicamos bastante bien que sería divorcio verdad luego tenemos la palabra razonamiento que podría ser un razonamiento o el razonamiento entonces podríamos poner los sinónimos y los antónimos dependiendo del significado que le estamos dando verdad o que estamos tomando de la palabra y aquí puse como como en el caso de un razonamiento puse por sinónimos argumento o deducción mientras que el antónimo sería contradicción después tenemos la palabra colorado como el río colorado verdad sinónimos podría ser rojizo o ruborizado cuando alguien está colorado ahora ya se puso colorado o el antónimo de colorado podría ser pálido sí porque el colorado dice que precisamente trae mucho color verdad rojizo generalmente pero trae mucho color y el pálido pues es el que ya perdió el color luego tenemos la palabra honor que los sinónimos podrían ser honra creo yo que ese es fácil de pensar aunque también podríamos poner la palabra respetabilidad ok y ahora por otro lado si bien es cierto que si existe el antónimo deshonor y que por lo tanto es válido poner deshonor como antónimo también tenemos una palabra bien interesante que me gustó que es indignidad ser indigno verdad eso también es lo contrario de tener honor luego tenemos la palabra vanidad de sinónimos le puse vanagloria y soberbia y soberbia esa también como que me gusta ese sinónimo para la palabra vanidad la el antónimo perdón de la palabra vanidad podría ser humildad sencillez después tenemos la palabra plástico de lo cual aquí yo los sinónimos y el antónimo los puse ojo interesante porque yo no los puse como el sustantivo plástico ay pásame esa botella de plástico no lo puse como si fuera el adjetivo plástico a este mueble es plástico ok es decir que tiene plasticidad por lo tanto los sinónimos podrían ser moldeable o flexible mientras que el antónimo podría ser rígido porque lo estamos viendo desde el punto de vista de un adjetivo no de un sustantivo luego tenemos la palabra zángano otra palabra gacha que por alguna razón me gusta me gustan las palabras con z no sé por qué sinónimos de zángano le puse aquí igual otra vez viéndolo no desde el punto de vista estricto de la vejita zángano sino de zángano como un adjetivo que describe a alguien perezoso y por lo tanto le puse perezoso y flojo mientras que el antónimo podría ser trabajador luego tenemos la palabra poblar ese nos queda de otra es un verbo nada más este no podemos interpretarlo de otra forma yo le puse como sinónimos colonizar o asentarse mientras que el antónimo podría ser emigrar irse marcharse no moverse a otra a otro a otro lugar y por último la palabra gol que esa me encanta porque le da un chorro de problemas a mis alumnos cuando les pongo la palabra gol sinónimos de la palabra gol podría ser punto o anotación incluso tanto he escuchado narradores que dicen el tanto del equipo no otro tanto mientras que el antónimo sería error o falla de lo opuesto a un gol pues tiró y metió gol tiró y falló es un fallo o una falla un error sería el antónimo de la palabra gol y como verás estos son los sinónimos y antónimos que yo propongo pero no son los únicos que hay en realidad existen más palabras que podríamos poner como sinónimos y antónimos de cada uno de ellos y si bien te estoy dando la libertad ahora te digo que puedes dejarme quejas en el área de los comentarios si me gustaría dejar en claro que estamos hablando de sinónimos y antónimos en general yo en el vídeo que traté sobre sinónimos y antónimos anteriormente dejé en claro que los sinónimos absolutos como tal es algo que todavía se debate mucho de si existen o no hay quienes sostienen la idea de que no no existen sinónimos absolutos y hay quienes dicen que sí entonces por qué menciono esto porque a lo mejor si varios de los ejemplos que yo puse no embonan tan exactamente dices no es que no son exactamente lo mismo así va a pasar siempre ok así va a pasar siempre con la mayoría de las palabras si les buscamos un sinónimo absoluto no lo vamos a encontrar son pocas las palabras que sí les podríamos encontrar uno como tal por lo tanto creo yo que los ejemplos que hemos estado poniendo en este vídeo son perfectamente válidos dicho todo esto me despido por el día de hoy espero estarnos viendo próximamente con más vídeos de lengua ejercicios gramática literatura etcétera les mando un fuerte abrazo dios te bendiga cuídate todavía estamos en tiempo de seguirnos cuidando y hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.